La verdad es que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, esta iniciativa es un proyecto muy importante, institucionaliza una política pública que durante el año 2013 y 2015 hemos desarrollado fuertemente, que tiene que ver con el calendario nacional de vacunación. Usted sabe, Presidente, que hemos incorporado 19 vacunas a ese calendario. Pero además vamos a acompañar este proyecto de ley porque deroga una ley vigente del año 83, que fue una ley muy importante por la obligatoriedad de la vacunación, pero entendemos que tiene que ser superada, ampliada, modificada, profundizada. Por eso vamos a acompañar esta iniciativa. Además establece la vacunación como un bien social, sujeto a los principios de gratuidad, obligatoriedad, garantía de la disponibilidad de vacunas, incorpora y otorga rango legal al calendario nacional de vacunación, crea el registro nacional de población vacunada, el registro nacional de vacunadores eventuales, crea la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas, y declara la ley de orden público. Pero además esta ley ha conseguido el aval y la adhesión de numerosas organizaciones internacionales y de comunidades científicas, como es UNICEF, como es la Organización Panamericana de la Salud, como es la Fundación Huésped, como es la Sociedad Argentina de Inmunología, como es la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Ahora bien, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, pero hemos firmado en disidencia en la Comisión Conjunta, en el dictamen de la Comisión Conjunta que se hizo entre salud y presupuesto, y yo quiero explicar por qué y cuál es nuestra disidencia. Este proyecto de ley tenía un artículo 4 que declaraba la intangibilidad de la partida presupuestaria para el área de vacunaciones y de vacunas en la Argentina. Y la verdad que para nosotros era esto bien importante, porque modificar este artículo y sacarle esta palabra, que para algunos simplemente puede ser una palabra, para nosotros era garantía de derechos. Y por qué decimos que era importante garantizar el derecho a tener una asignación presupuestaria acorde y que esa asignación presupuestaria no se pueda modificar. La verdad es que porque sabemos que en el 2010 en adelante han sucedido distintas cuestiones que ponen en duda la responsabilidad y la prioridad que el gobierno le asigna al área de vacunaciones en la Argentina. De hecho, en el 2016 eliminaron la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Después, en el 2017, bastante tiempo después, la incorporaron, pero como una dirección simple. Además, hemos detectado en distintos distritos denuncias en los medios y demás de faltantes de algunas vacunas, por ejemplo, en Formosa y en La Pampa durante el año 2018. Pero además, han denunciado faltantes de vacunas entre el 2017 y el 2018, una gran cantidad de provincias entre sus áreas de vacunación. Y le han escrito a los distintos ministros de salud de las provincias, se han alertado porque no recibimos las doces adeudadas en el 2017. Y suscriben esta nota y esta preocupación la provincia de Catamarca, de Chubut, de Chaco, de Corrientes, de Córdoba, Entre Ríos, de Formosa, de La Pampa, de Jujuy, de Mendoza, de La Rioja, de Neuquén, de Misiones, de Río Negro, de Salta, de San Juan, de Santa Cruz, de San Luis, de Santa Fe, de Tierra del Fuego, de Santiago del Estero, de Tucumán. Esta nota es una nota pública, por lo tanto, nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación sobre los faltantes y sobre las dosis adeudadas que no han sido repuestas a las distintas secretarías de vacunación de los distintos ministerios de salud de las distintas provincias. Pero además, sabemos que hubo una disminución en la cobertura de algunas vacunas. Y yo traje de información oficial publicada en la hoy Secretaría de Salud, porque todos sabemos que ya no tenemos ministerio. Y, por ejemplo, la hepatitis A, la dosis de hepatitis A, que era para niños y niñas de 12 meses, la primera dosis, ha disminuido su cobertura. En el año 2015 era del 90%, hoy es del 80%. La dosis de los 12 meses también de la neumococo ha disminuido en el 2015 al 82%, en el 17 al 78%. La Sabin, para los niños y niñas de 6 meses de edad, la Sabin ha disminuido del 93% de cobertura al 85% en el 2015 al 2017. La quíntuple también para los niños de 6 meses de edad, del 94 al 88%. Pero además, para seguir incorporando elementos de por qué para nosotros la asignación presupuestaria era elemental y no podíamos acompañar la idea de que así, sencillamente, sacando una palabra, modificaran el artículo 4 de esta ley, aparecieron nuevos casos de sarampión. Y esta información directamente la recibimos de, es una información oficial de la Secretaría de Salud, que confirma 14 casos nuevos de sarampión durante el 2018. Algunas notas periodísticas también nos informan que sobre el sarampión, solo la mitad de los chicos que necesitan recibió el refuerzo de la vacuna. Y por si esto fuera poco, arbitrariamente han decidido suspender la tercera dosis de la vacuna que evita que los chicos se contagien de meningitis a los 11 años. Y esto también lo conocemos por información oficial, un comunicado oficial, que como acostumbra este gobierno a comunicar las cosas, dice, salud garantiza todas las vacunas del calendario nacional. Y en el segundo párrafo dice que la antimeningococica será posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Hasta el momento no la han repuesto y esta comunicación oficial es del 23 de agosto de este año. Por lo tanto, decirle, Presidente, que para nosotros este proyecto es muy importante, tiene una trascendencia absoluta en este contexto donde sentimos que la salud pública está en riesgo, en un momento donde el retroceso de las políticas en términos de salud es notorio y todos conocemos y sabemos qué pasa cuando el Estado se retira de garantizar las políticas públicas que permiten el desarrollo de la salud de los argentinos y de las argentinas. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que este proyecto salga hoy aprobado de este recinto, por lo tanto, lo vamos a acompañar, pero no vamos a dejar de decir que estamos absolutamente en contra de que el artículo 4 elimine una palabra que garantizaba el presupuesto para poder garantizar el derecho a la vacuna de los habitantes de la Argentina. Gracias. Gracias, señora diputada.